un saludo para todos en el tutorial del día de hoy les quiero traer una aplicación que tal vez la mayoría de ustedes ya habrá escuchado o la conozca pero estoy seguro que hay mucha gente que no la conocía y es una aplicación que nos va a permitir identificar qué persona empresa entidad bancaria incluso números de estafa nos están intentando llamar y esta aplicación es muy necesaria porque sé que quizá te ha pasado que te llamen de entidades bancarias ofreciéndote tarjetas de crédito incluso algún estafador alguna entidad de cobro lo importante es que esta aplicación podrá identificar no el 100% de los números porque siempre van a salir nuevos números pero si la gran mayoría de ellos y te van a permitir identificar quién te está llamando para que tú tengas mayor control de si contestar o no vamos entonces a ir a esta aplicación se llama true color y se encuentra en la play store vamos a darle por aquí en instalar y mientras descarga ustedes pueden ver que tiene 500 millones de descargas incluso más y una calificación de 4.5 más de 14 millones de reseñas lo cual nos dice la calidad de esta aplicación también quiero contarles que la aplicación tiene una versión gratuita que trae anuncios para que lo tengan en cuenta y también trae una versión premium pero en términos generales yo creo que la versión gratuita ya nos permite resolver el inconveniente de saber quién nos está llamando y por eso se las quiero recomendar vamos a darle por aquí en abrir vamos a darle por aquí en iniciar vamos a darle por aquí en continuar y vamos a permitir los permisos que la aplicación necesita vamos a darle aquí permitir vamos a seguirle diciendo permitir por aquí nos abre la aplicación bien en los pasos de configuración muy seguramente les va a pedir una cuenta gmail con la cual sincronizar los contactos por aquí está la opción de contactos por aquí está la opción de premium y por acá tienen una opción de bloqueo bien si nos vamos para la opción de home por aquí van a ver el historial de llamadas de ustedes o las llamadas que ustedes han hecho o han recibido no voy a mostrar por seguridad de los contactos que yo tengo por aquí entonces se van a mover a este iconito y miren lo que yo les quiero mostrar a cada uno de ustedes miren que en esta sección de spam ustedes van a poder identificar números que ya los han llamado anteriormente también hay números por aquí de estafa miren por aquí yo voy a seguir bajando y miren por allí hay varias entidades y sé que esto les va a ser de muchísima ayuda algo también para agregar es que true caller es alimentado por los mismos usuarios que la utilizan es decir si a ti el día de mañana te llama un número nuevo y true caller no pudo identificarlo tú puedes decir quién fue el que te llamó y de esta forma tú estás alimentando datos de true caller y ayudando a su vez a otras personas también con esta aplicación podrán enviar mensajes pues tiene un chat interno déjenme mostrarles rápidamente miren por aquí ha abierto una conversación y aquí me sale el historial de las llamadas que he tenido con esta persona y por aquí yo puedo miren enviar un chat reacciones emojis o también puedo seleccionar la opción por acá de mensaje de texto también podría enviar archivos adjuntos o incluso notas de voz no sólo es una aplicación para llamadas sino que también tiene varias funciones integradas que yo sé que ustedes les van a sacar el mayor provecho bien este ha sido el vídeo por hoy espero les pueda servir esta aplicación van a ver cómo si es de útil esta aplicación y cómo quizá muchos de ustedes no la conocían en su momento pero yo sé que les va a gustar así que espero que esta aplicación les pueda funcionar si te ha gustado deja tu like y si te gusta el contenido que subo al canal por favor no olvides suscribirte un saludo para todos